A continuación presentamos El Rincón de Fernando Chowman, un espacio de conversación a nenegrata junto a la compañía musical de su animador e invitados. Con ustedes, Fernando Chowman. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Bienvenidos una vez más a este programa que ha querido cautivarlos cada noche de día miércoles. Cuando son pasaditas las 22 horas, estamos aquí en Canal 8 Los Auses TV en el rincón de Fernando Chowman. 10 de junio, un día muy especial para quienes llevan por nombre Rosa y Félix. Les queremos saludar y mandarles un abrazo, cantarles las mañanitas y desearles muchas felicidades en el día de su nomástico. Mis queridos amigos, como ya es habitual, comenzamos este programa misceláneo, un programa que hoy día promete estar más movido que nunca porque tenemos un invitado de lujo, lleno de ritmo, que vamos a conversar un poco de su vida, de su trayectoria y es un gran artista y una gran promesa musical que tienen Los Auses. Para todos los amigos que nos están viendo a esta hora acá en nuestra querida comuna, a sus alrededores y por supuesto también lo están escuchando a través de Radio Nahuel Buta, la 96.3 y a través de www.radionahuelbuta.cl para Chile y para el mundo. Quiero comenzar, como ya es habitual, cantando una de mis canciones. Esta canción me la han pedido mucha gente, es una canción que marcó un hito. José Luis Tolosa, mi amigo Calelo, hace 30 años atrás llegó con una guitarra al hombro un día y le entregó a los ausinos y la dejó aquí porque ya como de culto este hermoso tema que tiene hoy día arreglos modernos con más música y se lo quiero dedicar a todos los ausinos, a todas las ausinas que están viendo y por supuesto, como dije ya anteriormente, a través de las redes sociales, de nuestras plataformas, nos están viendo a través de Chile y del mundo, ¿por qué no? Así que, señor director, cuando usted quiera vamos con la música y esta canción dice así. Tú encendiste, tú encendiste aquí en mi pecho un volcán, un volcán que amor se llama y ese fuego, y ese fuego, y ese fuego que se inflama va creciendo, va creciendo, va creciendo más y más no me olvides, no, no me olvides, no, no me olvides, no, amor mío ten confianza, ten confianza siempre en mí Unico amor por quien delirio Ay, acuérdate, ay, acuérdate de mí Ay, acuérdate, ay, acuérdate de mí Un saludo para todos los ausinos nostálgicos de aquellos años que seguramente te va a traer muchos recuerdos esta hermosa canción El Volcán Vivo fuego, vivo fuego abrazador Que devora, que devora, que devora mi existir Y en el alma, y en el alma está encendido Va a dar muerte, va a dar muerte, va a dar muerte al corazón No me olvides, no, no me olvides, no, amor mío Ten confianza, ten confianza siempre en mí Único amor por quien delirio Ay, acuérdate, ay, acuérdate de mí Ay, acuérdate, ay, acuérdate de mí Con todo cariño Estamos aquí en Los Auses TV Canal 8 Junto a ustedes Mira, nos vamos a ir a ver unos saluditos que me han mandado unos queridos amigos míos que tengo en Santiago que han deseado lo mejor, el mayor de los éxitos Nos han tirado pura buena energía Mi gran amigo, mi gurú Francisco Javier Gatica Martínez Pancho del Sur Y la Torcasita Una de las voces más lindas de Chile También se acordó de su amigo La señora Ginette Acevedo Así que los dejo con estos saludos Y ya volvemos acá al estudio Pero en nada Escuchamos estos saludos Y ya estamos con nuestro invitado De día miércoles 10, perdón Día miércoles 10 de junio De este año tan difícil Para todos los chilenos Y en especial también para los ausinos Los queremos sacar del letargo Los queremos sacar de todo Así que nosotros vamos a saberles Entregar buena entretención En esta pandemia tan horrible El Rincón de Fernando Schauman Nos separamos en un instante Y ya volvemos Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ginette Acevedo ¿Cómo están ustedes? Quiero enviarles un saludo A mi gran amigo Y gran artista Fernando Schauman Que está todos los miércoles A las 22 horas Con su programa El Rincón de Fernando Schauman En el canal 8 De Los Sauces TV Los invito a verlo A pasarlo bien con él Porque es muy divertido Muy entretenido Y por otro lado Mandarle a él Toda la energía Y que tenga mucho éxito Con su hermoso programa Fernando Que te vaya muy bien Cuídate mucho Cuidémonos todos muchísimo Y suerte Que te vaya bonito Chao Hola, soy Pancho del Sur Un tremendo saludo Al Canal 8 Los Sauces TV Y al programa El Rincón de Fernando Schauman Que está abriendo ahí Camino en la televisión Así que un abrazo En el mejor rincón En el de Fernando Schauman Con grandes invitados Ojalá que algún día Me inviten por ahí Así que saludos Y que la gente Siga viendo El canal También por YouTube Por redes sociales Por Facebook Lo dan por todos lados Éxito Fernando En tu programa Extraordinario Y ya estamos de vuelta Acá en Canal 8 Los Sauces TV Mis queridos amigos Yo les dije Que esta noche Iba a estar llena de ritmo Llena de swing Con un hombre Que tiene Ya una trayectoria Ya Marcada La esencia De lo original Y a quien me refiero A mi gran amigo personal Tremendo músico Saucino Josué Ancamilla Josué Como estas Gusto de saludarte Bienvenido al Rincón De Fernando Schauman Hola Fernando Como estas Muchas gracias Por invitarme A tu programa Aquí estamos Pasando Lo que estamos pasando Todos los chilenos Por aquí Tratando de poder Hacer un poco de música Para la gente Y para toda la gente Que nos conoce Así que estamos aquí Con muchas ganas Cariño a la gente También Y gracias por traernos Yo creo que La decisión más acertada Que he podido hacer Traer a Josué Porque Josué O sea No hay fiesta Sin que esté Josué Ancamilla Cuántos 18 Cuántas fiestas Cuántos escenarios No solamente En la provincia Sino que también Han tenido la suerte De viajar Este año Comenzaron muy bien Iban pero viento En popa Y vino todo Llegó todo Quedamos cesantes Ni me digas Bueno un saludo A todo el gremio Nuevamente A todos los músicos A los artistas De Chile Fuerza Vamos para arriba Que esto En algún momento Irá a pasar Y se va a reactivar Todo esto Josué Para volver a las pistas Ojalá que sea luego Lo más pronto posible La que uno está acostumbrado Al mundo de los escenarios Al cariño de la gente Esperamos Que sea rápido Que ojalá Pase esto Lo más prontamente posible Pero no nos vamos a ir Por las ramas Sino que nos vamos a ir A los inicios Josué Ancamilla Sangüesa Oriundo de los sauces Del sector rural O viviste Rural Rural Yo soy de una comunidad mapuche Soy mapuche también A mucha honra A mucha honra Un saludo también Para la Petrona Payaleo Y para mi comunidad Aquí en Dos Chicos Somos Nacidos y criados En el campo Amigo Fernando También hoy día Estás ligado al deporte También tienen un club Así es El club deportivo mapuche Nuevo club de los sauces Ya llevamos como cuatro años Perteneciendo aquí A la asociación Así que un saludo también Para los chiquillos Del club deportivo mapuche Que fundamos hace muy poco tiempo Oye, ¿tú juegas o no? Mira, jugaba Jugaba ¿Para qué vamos a estar mintiendo? Ahora ya no jugamos Ya estamos medio fuera De lo que me pasó a mí La buena comida La buena mano La buena atención Josué Ancamilla Sangüesa Josué Preguntarte ¿Cuándo Comienza En ti esto de la música? ¿Cuándo descubres Tu talento? Cuéntame algo De tus inicios Bueno, la verdad Que yo empecé muy niño A la edad más o menos De cinco años Comencé aprendiendo A tocar guitarra Debido a que Mis padres Iban a la iglesia Empecé dentro de la iglesia A tocar y hacer música Primeramente guitarra Muy pequeño Empecé a hacer música Dentro de una iglesia Yo te conocí Bueno, en esas líneas ¿Y todavía vas o no? Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que dejí Por cosas De que es mal visto Dentro de la iglesia Cuando uno Trabaja en la música Como que Lo ponen en la balanza Pero No los pastores Sino de repente Los mismos hermanos Entonces Decidí A modo De persona Hacerme a un lado Para no Causar efecto En mis niños Que ellos escuchaban De repente Bueno, y el papá ¿Evangélico o no evangélico? Entonces, para evitar esas cosas Decidí Igual En mi casa Oramos todos los días Con mi familia Somos muy cristianos La verdad En ese aspecto Con mis niños Trato de que ellos Aprendan también De lo que es la palabra de Dios Yo le manifestaba En cierta oportunidad Le manifestaba A un pastor Porque yo estoy Muy cerca De entrar a los caminos Del Señor Porque yo soy una persona Muy cristiana también Mi esposa de hecho Es una estudiosa De la Biblia Sabe mucho Y también no se congrega Bueno, cada uno Tiene sus por qué Pero yo le comentaba Si un pintor Sigue siendo pintor Un mecánico Sigue siendo mecánico Y sigue adorando a Dios Y nosotros Es nuestro trabajo Entonces yo creo Que la comunidad Los pastores La gente que está a cargo Los que tienen El problema que tú tienes Es lo mismo que No sé Los que son uniformados Carabineros ¿Me entiendes? O sea, el trabajo Es el trabajo Y lo que uno tenga Con Dios El congregarse El asistir A un culto Que se yo Cualquier tipo de religión Yo creo que Debería separarse Yo creo Yo creo Pero lamentablemente Estamos en una En una comunidad Que es la vidaria Con respecto a las cosas Que tienen que ver Un poco con la Con la ¿Cómo se llama? Con la Con la forma de ser De las personas ¿Me entiendes? Uno tiene O caminas por aquí O caminas por allá Entonces Chuta Se lo perdió la iglesia Y ganamos Ganamos Ganó el mundo Así hablamos En esos términos Porque José Ancamilla La verdad Las cosas que Cuéntanos Siempre te preguntan De la música Yo quiero ir más al grano Tu madre Tu padre Viven ¿Con quién Con quién Vives tú Casado? Bueno Yo soy casado Ya hace Un tiempo Hijos Hijo Si tengo dos Niños preciosos Un niñito Y una niña Un saludo También grande Para mi señora Que me está viendo Allá también En la casa Bueno Yo soy hijo De Joel Ancamilla Y de Cecilia Sangüesa Mis padres Ya no Uno ya está grande Así que no vive Con los papás Pero Un beso grande Para mis padres También que los puedo Tener con vida Muchos cariños También para ellos Que han seguido Muy de cerca Mi carrera artística Sobre todo mi mamá Que me apoyó De chiquitito ¿Alguno de ellos? Porque esto de la música Dicen que lo que se hereda No se hurta ¿Alguno de tu familia? ¿Alguien de dónde? Bueno Los dos Los dos Mi madre cuando era niña Cantaba también Y mi padre dentro de la iglesia Pues él todavía sigue yendo A los cultos Y en ese ambiente Es muy conocido Pero es de los dos lados Teníamos una trayectoria Como familia musical Harto de generaciones Así que viene de harto Oye José Mira Antes de ir a la música Igual la gente quiere saber Tú Antes que empezara esto Porque el movimiento social Entre comillas Partió más o menos Como el 14 15 de octubre Del año pasado A mí se me cayeron Muchos eventos Al llegar a fin de año Y ustedes Estaban bien Estaban por la octava región ¿No? Por allá Sí Uta tuvimos mala suerte Cuando lo estaba yendo mejor Vino el movimiento social Se postergaron Harto de eventos Pasó el movimiento social Y pasamos el verano entero Tocando en diferentes lados Y hemos entrado bien A Concepción Distintas regiones también Y vino la pandemia Porque quedábamos con eventos Todos postergados O sea Estaban viviendo lo que viven Todos los artistas No tan solo grupos emergentes Sino que los grupos grandes También están todos sin trabajo No, de hecho Por cierto Es así O sea A nivel nacional A nivel mundial Estamos totalmente Pero resulta que Hoy día Hay una nueva modalidad Tú estuviste invitado A mi ley En mi casa Donde marcamos La sintonía Épica O sea Teníamos Casi 300 personas Conectadas en vivo Y en directo Y ese día Que tuve la suerte De tenerte ya en mi casa Haciendo esta transmisión Hicimos más de 7000 reproducciones Que es muchísimo Así es Bueno, acá en los sauces Yo soy la única persona Que está haciendo este ley Ya llevamos dos meses En el aire Sí Y la verdad Las cosas que Josué Contigo no se pasan penas No, no Esa es la verdad Josué con sus teclados Bueno que El rodillo te vi con un bajo También Sí, no Sí, tocó distintos instrumentos El instrumento que más me gusta El bajo Yo llegué a tocar teclado Por cosas de circunstancias No es mi instrumento Que me guste más Y tú en la música popular Tradicional Digamos esta música Tropical ranchera Comenzaste como guitarrista Con el grupo Los Gorriones En Angol, ¿no? Sí, sí Ahí partí de guitarrista Pero comencé antes con Alfonso Animando nomás Empecé Salía casi más por gusto Era muy niño en ese tiempo Como 16, 17 años Y de repente Se dio la circunstancia Y me llamaron a Los Gorriones Como guitarrista Porque también Se iba a tocar Bueno, ¿y cuándo empezaste A componer esta música tropical? Porque, perdón Quiero dejarles bien claro Yo creo que Josué Tiene que Esto tiene que ser respaldado Aquí Porque hacer un cover Es fácil Es música que ya está hecha Y uno le puede poner El swing que quiere Como sea Pero Hacer música original Propia Estar en un evento Con 5.000 personas Y que todos ¿Qué título sugerente? Ese era dedicado ¿Para quién? ¿Estás casado en ese tiempo? Sí, estaba casado Ya Oye, Josué ¿Y qué te parece Si se lo mostramos a la gente? Porque la gente Debe estar ansiosa en su casa Esperando que Josué Le ponga ritmo Vamos a poner un poquito Déjame el micrófono No más, Josué Por acá Le vamos a poner mute Vamos a dejar a Josué Con sus teclados Con su teclado maravilloso Porque Y sin su agrupación Que es el grupo amor Pero Josué Es el alma del grupo Así que Señoras y señores Ustedes en su casa Apartar las mesas Hagan espacio por ahí Dele en volumen a la tele Y aquí está Josué Con todo el ritmo Eso Aférrate a mí con amor Y escucha el latido de mi corazón Desnudo tu cuerpo Desnudo tu cuerpo Despacio Muy lento Muy lento Así que siento Acabaré así dentro Para que sientas mi silencio Me entregaría tus labios Como un loco Y pobre esclavo Y más, más, más Pide más, más, más Quiere más De mi amor Y hoy Te daré Mi cariño Por tu amor Y más, más, más Pide más, más, más Quiere más De mi amor Y hoy Te daré Mi cariño Por tu amor Por tu calor Apérrate a mí con amor Y escucha el latido Más, 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 más De mi amor Y hoy Te daré Mi cariño Por tu amor Y más, más, más Pide más, más, más Quiere más De mi amor Y hoy Te daré Mi cariño Por tu amor Por tu calor De mi amor Y hoy Mi cariño Por tu amor Y hoy Te daré Mi cariño ahí teníamos aplausos para Josué, que bien, pero pedazo de tema, lleno de ritmo es un tema muy conocido ya oye Josué, sabes tú que yo estaba en Santiago con un grupo de amigos yo veo muy poco la televisión chilena, hay que decirlo hay cosas que son de gusto nomás y haciendo Sapien llego a Canal 7 y están dando a conocer los números ganadores de la lotería a través de la cédula de identidad y cuando dicen Josué Ancamilla yo dije, no puede ser este Raju, no puede ser porque así realmente o sea, de verdad, y cuando claro, y te entrevisten y te llaman, y lo sabes tú la alegría tremenda porque yo dije, bueno, es ir a Rajar con algo pensé, lo dije yo entre mí te mandé un saludo en TV ¿te acordás? y aparte de eso llegaron con el grupo Amor yo quiero destacar a tu grupo porque tienen realmente muy buenos elementos sobre todo al maestro Luchito un saludo grande para el maestro Lucho porque él también tocó y acompañó en percusión a Lucho Barrio tú sabes que yo hago el truco a Lucho Barrio entonces es un tremendo músico realmente él le pone el swing sí, no la verdad que él ha marcado la identidad del grupo Amor en los timbales por los años trayectores que tiene también el maestro entonces le ha dado otro caché todos me dicen oye, pero si son todos jóvenes ¿por qué andáis con un caballero? yo le digo no, porque la calidad ahí está obviamente entonces un saludo grande para los músicos del grupo Amor también para Luchito para Michel para Sandro para mi hermano también que también hace un tiempo comenzó a ser parte bueno y de egoísta él no tiene nada porque yo creo que Tallano a enseñarle a dejar sus conocimientos porque llegará el momento en que cada uno y cada cual en su tiempo iremos a ir dejando esto así es mucho respeto para él lo respetan todos no, lo respetan todos y es un honor para mí poder que sea parte del grupo Amor los conocimos de la otra orquesta cuando estábamos en los Corriones y de ahí se vino a tocar conmigo acá mi amigo oye estamos bien dispersos pero cuéntame ¿cómo fue eso para ti que te hayan llamado? ¿tú pensaste que era una broma? ¿qué pensaste cuando te porque fueron 10 palitos? la verdad 10 palos la verdad que me pilló en los estudios ustedes saben que también soy parte de este gran canal el Canal 8 por cierto aparte, cierto estábamos trabajando y me hablaron por Messinger unos amigos unos chiquillos de ahí cerca me dijeron ¿y qué voy a hacer con 10 millones en el Messinger? yo dije me están deseando no sé alguna broma no lo tomé en cuenta cuando de repente mi celular comenzó a sonar y me estaban llamando de todos lados que había salido en la tele que me había ganado un premio puta ahí como que de hecho yo te llamé recién entendí que era verdad y de repente me llamaron del canal si es que podía ir allá por el hecho de ser la primera persona en ganarme ese premio y puta fue una no sé fue un momento de loco que viví en menos de 15-20 minutos tenía todos los canales de televisión chileno aquí en los sauces imagínate y lo otro pues aquí vamos a hablar siquiera algo de esos 10 millones no no me duró 10 días gasté un millón por día oye oye José bueno en realidad hablar de hablar de de tu persona de la música de la precio grande que te tengo y una admiración también porque yo soy una persona súper respetuosa con mis colegas yo jamás nunca jamás critico a nadie porque al final es el público el que manda el público el que decide podríamos hablar de tantos grupos mira yo estuve con uno de los integrantes de los cuatreros de victoria ay cómo se llama el tecladista Guillermo que hijo de Lalo de su padre yo le pregunté no me dijo ese chiquillo le va a ir bien y va tiene una ventaja sobre nosotros de todos los grupos porque José el 90% de su música es su música original y hacer sonar música original hoy día en las radios cuesta pero mucho mucho y tú tienes tu club de fans también ya tenemos gente que ya desde los comienzos nos empezó a seguir por lo mismo porque hacíamos música un poquito diferente o sea era la diferencia entre los otros grupos somos uno de los pocos grupos que hace música original y en primera instancia hay gente que nos sigue y agradezco a esa gente que gracias a ellos somos lo que somos hoy día un grupo emergente que nos ha apoyado desde un inicio un abrazo grande a toda la gente que apoya mi música porque gracias a ellos puedo decir yo que me siento honrado de poder entregarle mi música pero tú fuiste bien inteligente yo en una ocasión en una ramada en Trintre fuimos a pasarlo bien ahí le mando por supuesto un abrazo a Panchito Romero y a toda la gente de Trintre entonces yo dije que es inteligente José porque estabas haciendo un mix y entre medio del mix tus temas entonces no hay ninguna posibilidad de que la gente ah no este tema no lo conozco me voy a saltar a bailar no muy bien y yo te quiero invitar a eso José porque la gente yo sé que nos quiere saber de tu vida tenemos bastante programa todavía son pasados las 10 recién día miércoles hace mucho mucho frío afortunadamente en el estudio aquí estamos calentitos calentitos mire imagínate el look hoy día que te parece ah no bien bien ahí la performance ahí extraordinaria siempre siempre mostrando bueno gracias a Martinelli que le mando un saludo a Mario Martinelli que es el sastre de los artistas el sastre de los artistas perdón que nos viste bien bonito viste al Bombo Fica viste a la Sonora Palacio viste a toda la gente el grupo amor debería mandarse vamos a ir a hacerse una tenia vamos a hacer el contacto para poder ahí ponerle una performance más o menos similar a la tuya si no y tiene que ser yo me imagino de blanco con un corazón aquí con la flecha ese grupo amor la esencia de lo original la esencia de lo original perfecto así que ahora por ejemplo la gente José en realidad yo sé que tú quieres destacar tus temas pero cuando vas a un a un casamiento a un torneo al campo amenizar cualquier fiesta una ramada una fonda un que se yo un evento especial social me imagino que hay que tocar de todo no de todo de todo la verdad ok vamos a hacer una tandita la gente muchos piensan que hago pura música original pero no es así tú sabes que en una fiesta puedo amanecer tocando de todo así que me consta me consta vamos a hacer algo vamos a ver si nos regala un mix original vamos a aprovechar esto mira aquí para dejar el el micro así es que a ver vamos por acá por ahí perfecto nos avisa nuestro director porque tenemos que bueno tenemos todos sanitizados estamos guardando la distancia correspondiente y nosotros tenemos que dar el ejemplo para que la gente se cuide chiquillo esto no es una broma esto es terrible pero bueno ustedes están en la casa si están aburridos como les dije corran en el comedor en el living todo y pónganse a bailar porque esto va a sonar increíble aquí en Canal Ocean vamos Josué con este mix caiga el guante al que le caiga y al que tiene dos quereres caiga el guante al que le caiga y al que tiene dos quereres pero a mi me tiene rabia porque tengo dos mujeres pero a mi me tiene rabia porque tengo dos mujeres y yo no tenía ninguna juro, 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 por Dios que no y yo no tenía ninguna juro, 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 Lodio que no Por atrapa buscando una, se me presentaron dos Por atrapa buscando una, se me presentaron dos ¿Quién dijo que hacía frío? ¿Quién dijo? Dime cariño, lo que yo te voy a decir Escúchame mi vida, no te lo doy a repetir Quiero que me beses con tu mano, quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo, quiero ser amor a campo abierto Quiero que me beses con tu mano, quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo, quiero ser amor a campo abierto Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estaré contigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Quién dijo que se pasaba mal en cuarentena? Ánimo chiquillo, ánimo los dulces, eso Ahí teníamos un poco de música chiquillo para bailar Eso, eso, el aplauso para Josué Me imagino ustedes en casa como deben estar pasándolo Noche, día, miércoles, donde estamos saludando a todos los Félix Y por supuesto a todas las rositas Ah, que están de onomástico, ¿sabías tú eso hoy día? Así es, así es, saluda a toda la gente Félix Poblete Miño, Fabián, la voz romántica de Chile Le mandamos un saludo, un abrazo a la distancia Porque hoy día las redes sociales, las plataformas son súper importantes ¿Tú estás en Spotify, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que cuando quisimos subir a Spotify Ya la plataforma estaba trascendida Entonces, igual es un trámite para ver más que mi música original ¿Pero algún canal de YouTube? Sí, YouTube, sí ¿Cómo te pueden ubicar ahí? El Grupo Amor de los Souses nos aparece en todas las canciones La esencia original Es que es un tema hoy día, el asunto de lo que estábamos hablando antes Por los derechos de autor, o sea, hoy día está trascendiendo eso Y gracias a Dios tengo la suerte de poder salir sin que nadie me bloquee Perfecto, claro Oye, porque hoy día está un poco delicado esto de la sociedad chilena del derecho a autor Así es No solamente chilena, sino que a través de todo el mundo Resguardando los derechos de los autores Que él lo hable, es legítimo que lo hagan Así no, no, obviamente, porque la creación Siempre he conversado otra vez con un amigo y me decía Para mí el crear un tema es como tener un hijo, me decía Por supuesto Porque es algo propio de ti Yo estoy esperando tres Se nota, se nota, oye, se nota Oye, José es súper entretenido Oye, y este aquí tenemos uno Bueno, te vas a ayudar uno Ya Los robaron las cajitas y aquí falta algo Debería que echarle algo adentro porque hace mucho frío Vamos a tener que ir a buscar un tintito Oye, José, otra cosa ¿Alguna canción que haya salido durante la pandemia? ¿Estás escribiendo, José? Sí, así es Hace poquito lanzamos un tema hacia alrededor de un mes atrás Lanzamos un último single que se llama Mi gran amor Lo ha ido súper bien con el tema Gracias a Dios El hecho que la gente como que está esperando que uno vaya sacando temas Así que uno no para de componer La verdad que es algo innato O sea, nací con ese don Dios me dio la habilidad de poder componer Y para mí es espectacular Bueno, yo espero que un día pueda arreglar una de mis canciones Lo hemos conversado Sí Pero yo te quiero regalar Yo hace poquito, el programa pasado Presenté un tema que se llama Soñando mi libertad Que lo hice exclusivamente para la pandemia Claro que el único que lo voy a cantar soy yo por el registro Casi por Buena Freddy Mercury Buena Freddy Mercury Tengo la terrible sed Oye, ese es un audio que se viralizó Nadie sabía que yo estaba Bueno, mis queridos amigos Ustedes que nos ven cada miércoles en la señal de Canal 8 Los Auses TV Sepan ustedes que durante la semana O a partir de que termine el programa Ya van a estar en sus plataformas para que lo puedan reproducir Así es Josué, tú tienes una cantidad de admiradores Tú, de fans Sí, gracias Puros hombres, puros hombres Ah, sí, puros hombres, puros hombres Es que la verdad por el tiempo Se ríe nuestro director y el camarógrafo Por el tiempo de trayectoria Hay gente que ya Te digo, nos entrega el cariño a diario Por nuestra música Así que es genial Oye, voy a entrar al área chica Y tu esposa Dime Pero no, la verdad Cuando Josué sale con todo el grupo La hace toda Yo creo que tiene aguante Yo creo que ha sabido diferenciar Porque en mi caso personal Mi mujer dice Yo me enamoré del hombre No del músico Porque el músico Mientras uno está actuando es uno Y cuando Yo me acuesto con el artista Pero me levanto con el hombre En tu caso debe ser algo parecido La verdad que, bueno, ella El 50% de lo que uno lograba Porque el aguante, como decís tú Si no lo tenés de la casa No se puede emprender en algo que es un sueño Yo lo que hice fue un sueño Y ella me ha apoyado siempre al 100% Entonces, todo lo que yo soy Se basa bastante en el apoyo que ella me ha dado Es imprescindible Ahora para mí es más fácil Porque yo trabajo afuera Entonces, ojos que no ven corazón Pero Josué aquí sale a actuar O sea, 100 ojos Lo mandan hasta con la policía Así que No, están acostumbrados hermano Ella, como te digo, yo me apoya bastante Pero no te pongas tan serio, Josué Mira la cámara, mira la cámara Un beso grande para ti y amor Oye, con cuidado van a andar joteando El hombre es casado y No, bien, ahí bien Gracias a Dios he tenido el apoyo familiar Así que, vota, genial Salir a tocar los fines de semana Y que no te digan nada Yo creo que los fans se enamoran En realidad de la música Sí De la música Mira, me voy a poner un poquito de pie Por favor, sígueme camarita amiga Y yo me voy a separar un instante Este programa cuenta con el patrocinio De la ilustre Municipalidad de Los Sauces Y con el alto auspicio de RCP Esta gran estación de servicio Y lubricentro que tenemos en Los Sauces En la salida sur Así que, gracias a ello Gracias a esta gran empresa También podemos llegar a todos ustedes También nos están sintonizando A través de Radio Navuelbuta La 96.3 para Los Sauces y la provincia Y a través de www.radionavuelbuta.cl Para Chile y para el mundo Nos separamos solo un instante No se cambien de canal No se muevan de las pantallas De Los Sauces TV Canal 8 Porque ya volvemos con más música Con más entretención Acá, en el rincón De Fernando Schauman Una pausa y ya volvemos Con más entretención Música y conversación Te necesitamos más que nunca Lávate las manos 30 segundos Cada dos horas Esta pandemia solo la superamos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Música y conversamos S craft de ver Música y conversamos Bueno, nos encontramos acá en el fronte de la municipalidad de Los Saúl en conjunto con el alcalde y el equipo que está permitiendo este trabajo realizado en conjunto para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños de la comuna que es este plan deportivo COVID-19 Entra en tu casa en la comuna de Los Saúl, estamos muy contentos, hoy nos dirigimos a entregar la implementación como lo mencioné a los adultos mayores, a los jóvenes, los cuales van a recibir este beneficio que es el monto aproximado de un millón y medio de pesos que invertimos acá en entregar la implementación que esta implementación va a ser entregada, lo van a mantener en sus casas para que ellos logren hacer actividad física y ejercicio acá en la comuna Recordarles que estas clases van a ser impartidas por los monitores, por Fabián, por Felipe, por Daniela los cuales están grabando las cápsulas que van a ser televisadas por Canal 8, por las redes sociales Facebook y Youtube Por lo tanto estamos muy contentos, muy felices de poder llegar a cada uno de los rincones de las casas para que puedan hacer ejercicio, que es una de las funciones que encomienda nuestro alcaldón Gastón Mella que nos preocupemos sobre todo de los adultos mayores y de los niños y es hoy en día lo que estamos apuntando como municipio poder entregarles una herramienta que en este caso son las cápsulas de video y a la vez los materiales, los implementos para que puedan ejecutar estas actividades Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del Canal 8 Hoy les queremos contar una muy buena noticia principalmente a todos aquellos adultos mayores que realizaban actividad física en el Centro Integral del Adulto Mayor los días miércoles de cada semana donde una profesora entregaba actividades físicas y pequeñas rutinas para que los adultos mayores mantuvieran su actividad física y su vida sana Hoy, debido a la pandemia, lamentablemente todo ha sido modificado y nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad En consecuencia de ello, nuestro alcalde, don Gastón Mella ha creado un plan que está enfocado a los adultos mayores que se llama Cuenta Conmigo Ese plan es un plan de seguimiento a adultos mayores donde la idea es que podamos entregarle un acompañamiento telefónico y usando las nuevas tecnologías a los adultos mayores Y siguiendo esa línea, hoy vamos a hacer entrega de implementos para que los adultos mayores puedan ejercitarse en su casa Ya todos aquellos que hacían actividad física los días miércoles en el Centro Integral hoy lo van a hacer a través de las nuevas tecnologías Va a ser usado el canal comunal, el canal 8, las redes sociales y también YouTube La idea es que hoy día se puedan entregar a adultos mayores implementos y además un cuaderno de estimulación cognitiva para que ellos puedan en su casa entretenerse y invertir su tiempo en cosas que lo ayuden a mejorar su cognición y su salud Ya estamos muy contentos porque el plan Cuenta Conmigo ha tenido mucho éxito y la idea es que los adultos mayores hoy no se sientan solos ni abandonados socialmente por la pandemia sino más bien acompañados y intervenidos de una manera diferente Bueno, y en la línea del plan Cuenta Conmigo, el cual fue creado por nuestro alcalde, don Gastón Mella El día lunes se empezarán a emitir por la frecuencia del canal 8 el cual es el canal local de acá de nuestra comuna además por Facebook y el canal de YouTube un equipo de trabajo que es un kinesiólogo que trabaja en un proyecto que se llama Atención y Cuidado Domiciliarios que es gestionado por Senama y ejecutado por la Municipalidad de Los Sauces además de una chica que está muy pero muy vinculada a los adultos mayores que es enfermera y trabaja en el ELEAM de acá de la comuna que es el hogar del adulto mayor y Danitz Almosilla que es nuestra terapeuta ocupacional que lidera el equipo de estimulación cognitiva para adultos mayores ellos son quienes componen el equipo que estará a cargo de entregarles un poco de estimulación y ejercicios y entretención a nuestros adultos mayores a partir de este lunes, todos los días de lunes a domingo a las 3 de la tarde por el canal 8, redes sociales y YouTube a las 3 de la tarde por el canal 8, redes sociales y YouTube ya estamos de vuelta junto a Fernando Chouman Y estamos de vuelta a los Prometidos Deuda, noche de día, miércoles lo hemos pasado realmente fenomenal, conversando José, un chiquillo muy entretenido, muy entretenido y yo tengo que confesarlo, yo soy uno de los seguidores del Grupo Amor a lo mejor como muchos de los que nos están viendo y muchos que después van a ver también la reproducción el Grupo Amor es la esencia de lo original es un gusto tenerlo acá en el set y yo le dije, cuando volvamos al comercial y usted no se vaya a sentarse ahí derechamente en los teclados y hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho también original de él aquí está ¿Cómo olvidarte? José Ancamilla, todas las cámaras para ti hermano y que siga el ritmo que siga el sabor el sonido de lo original Grupo Amor ¿Y qué te marchas si te alejas dejando mil tristezas en este pobre corazón? Tú bien sabes que mi vida solo existe por caricias de tus manos en mi cuerpo, en mi pecho corazón y ya no vivo, soy mendigo de una vida sin amor fue tu culpa enamorada, a mí no sé en mi corazón solo excusas, sin palabras, no besos, que acompañan señala mi vida de vacío y de dolor y cómo hago para olvidarte si de mi vida no puedo sacarte cómo olvidar si a cada instante me acuerdo de ti y cómo puedo dejar de amarte si hasta en las noches me sueño besarte eres mi alma y mi aire para vivir y las manos de Ruiz y estamos acá con todo el ritmo, todo el sabor, todo el favor y un swing de José Ancamilla y que te marchas si te alejas dejando mil tristezas en este pobre corazón tú bien sabes que mi vida solo existe por caricias de tus manos en mi cuerpo, en mi pecho corazón y ya no vivo, soy mendigo de una vida sin amor fue tu culpa enamorada, a mí no sé en mi corazón solo excusas, sin palabras, nuevos besos, que acompañan si llena mi vida de vacío y de dolor y cómo hago para olvidarte si de mi vida no puedo sacarte cómo olvidarte a cada instante me acuerdo de ti y cómo puedo dejar de amarte si hasta en las noches te sueño besarte eres mi agua y mi aire para vivir ¡Dale, Fernando! ¡La esencia de lo original! ¡Maravilloso, José! ¡Ahí teníamos cómo olvidarte! ¡El aplauso para José Ancamilla! ¡Qué temazo líder del Grupo Amor! Hasta yo me cansé más que tipo, José, estamos... Con esto de la pandemia no puedo hacer deporte Es contagioso el ritmo Siempre hace eso, mucho deporte, yo eso lo tengo claro ¡Rayuela, Rayuela! Rayuela, no, para la Rayuela A todo esto le mando, como siempre, un saludo a mi querida amiga Luisa Salinas, por supuesto que es parte importante del club de Rayuela Los Cachitos Los actuales campeones de Rayuela ¡Eso, mío, cariño! Sí, y vicecampeón en corta ¡Eso! Ahí nos ganaron los de arriba de los alerces ¡Eso nos ganaron! ¡Son más bravos, son más bravos! Un saludo para todos los presidentes para todos los amigos a este deporte tan bonito que es la Rayuela con este frío No sé, quiero más los tejos pero más helado que candado fundo Además que hay que mantener la distancia de alejamiento, eso claro No, no se puede, no se puede Pero lo que pasa, mira, José Quería preguntar algo que tenía acá pero con el baile y con todo esto me anduve como traspapelando Oye, José, ¿cuánto tiempo lleva el Grupo Amor? El Grupo Amor este año va a cumplir 5 años 5 años, sí Comenzamos un 18 de septiembre por estas vueltas de la vida yo no pensaba volver yo me retiré de los corrinos porque como que anduve medio aburrido de la música en el sentido de que medio malchatado con los viajes y todas esas cosas lo estaba yendo súper bien y de estas cosas locas de la vida porque de repente uno como que dice no, sabéis que mejor quiero un rato darme un tiempo y no pensaba volver pues ahí dentro del mismo trayecto en ese mismo espacio también que volví a la iglesia en ese año así que decidí alejarme de todo el mundo bohemio por un instante pero la verdad que no aguanté Es más fuerte Oye, al inicio del programa mostramos unos saluditos de gente importante tengo muchos saludos pero vamos a ir programa a programa dando a conocer algunos saludos que me manda mucha gente del Ambiente Artístico Nacional la señora Ginetta Acevedo ganadora de Viña del Mar jurado de Viña del Mar con una trayectoria increíble en algún momento de su vida fue elegida una de las mejores voces las voces más lindas de Chile y mi gran amigo Panchito del Sur que también tú a veces lo ves en el Facebook y Pancho tiene mucho contacto yo creo que Pancho me dijo y de verdad me dijo invita al chico a ese que llevaste un día a tu casa en el Facebook Live a través de tu programa Milenio Latea para escucharlo y darte a conocer y yo creo que hay que llegar a Santiago porque disculpa José para terminar para que no se me vaya el hilo de lo que te quiero decir porque el que no triunfa en Santiago mira que es absurdo o el que no está en la televisión prácticamente se va perdiendo siempre lo digo esto es como los jugadores de cancha de tierra cuánto talento cuánto chiquillo bueno y se pierden ¿por qué? porque no está la oportunidad así que Panchito aquí te lo tengo a mi gran invitado espero que le des una malito en Santiago cuando pase todo esto porque después te va a mandar los links cuando está con todo su grupo completo realmente son increíbles oye José cuéntame tus hijos ¿qué edad tienen? mi hijo tiene 14 años y mi niñita tiene 7 años ya están grandecitos ¿y alguno de ellos tiene algún talento? mi hija mete mal los dedos al teclado que mi hijo ¿y canta? está aprendiendo de a poquito le está haciendo a la música así que bueno tampoco ¿y qué le va a enseñar a cantar? ¿ah? se riera acá ya oye oye sabés que mira me estás acordando ahora donde te estáis riendo te escuché una versión el otro día de un temita ¿cuánto era? el faenero le hiciste unos arreglos me gustó me gustaría que la pudierais cantar bueno esta canción pertenece a un a un chiquillo argentino que nadie tenía idea de quién era la canción de hecho decían los nocheros y todo y la verdad que es una canción muy emotiva que se llama balada para un faenero así es que habla de de una supuesta carta ¿no es cierto? donde le manda a su esposa a decir que en algún momento irán a estar juntos y que se irá a acabar todo esto de andar trabajando de tantos años lejos y que van a dejar un tiempo para disfrutar ellos me gustó fue una canción muy emotiva y yo hice una versión vallata sí, pues esa es la que te estoy diciendo yo que la escuché el otro día y me gustó bastante pero me trataba de riéndote me acordé y dije esa canción la que cantó el Fernando el otro día ¿la podés cantar ahora o no? lamentablemente no ¿no? la alesera no sé si nuestro director porque acá tienen todas mis pistas ya se adueñaron de todas mis cosas corresponde así que no sé si nuestro director tiene la música si quiere échela a correr nomás y vamos a cantar con mucho cariño para toda la gente voy a estar agradecido me encanta que trabaja afuera y también le viene a los músicos José me gustaría que la sacaras tú en ranchera algún día la vamos a arreglar los dos bueno dice así vamos maestro un poquito más retorno no va señor director te llamé porque deseaba aunque sea por un momento escuchar tu voz saber cómo están los chicos cómo anda todo en casa y cómo estás tú mi amor sé que para ti es difícil que te ocupes de todo cuando yo no estoy es que nos vemos tan poco y este trabajo nos mata lentamente a los dos sabes me tiene cansado no poder dormir contigo y hacerte el amor compartir tus inquietudes tus proyectos tus tristezas tu alegría y tu dolor es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor pero ya me estoy cansando y los años van pasando quiero estar más junto a ti oye mi amor oye mi amor suena eso una valladita a esta hora de la noche día miércoles el rincón de Fernando Schoeman no sabes cómo te extraño quisiera estar a tu lado no tan lejos de ti pero vesme es imposible tenemos que resignarnos tenemos que seguir si en el pueblo no hay trabajo hay que salir a buscar lo lejos tuyo y del hogar no veo crecer a mis hijos pero nosotros sabemos que no se puede aflojar ellos están creciendo la vida se nos va yendo que va a ser de ti y de mi si poco hemos disfrutado de los años de casados no es justo seguir así quiero dedicarte tiempo para amarte y protegerte para hacerte más feliz quiero estar más a tu lado para salir de paseo para verte sonreír más junto a mí más junto a mí la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Te extraño mi amor Bravo, bravo, bravo Bien, aplauso Oye, buena, buena Bueno el tema Si yo lo había escuchado el otro día Bueno, bueno el tema hermano Siempre me lo piden en el Facebook En el programa que tengo todos los días Un saludo para el sector de trauma Para mi amiga Nilda Beltrán Ahí está complacido tu pedido Siempre me pedía esa canción Es muy buena Si por eso me estaba acordando Yo no te estaba riendo ¿Quién le iba a enseñar a mi hija a cantar? Oye, es difícil Josué Tú que trabajas en comunicaciones Que estás aquí en el canal Que eres parte del canal Generalmente tú estás en la cámara, ¿no? Sí, así es Soy camarero Claro, es muy Es muy Es muy fácil Entre comillas Estar detrás de la cámara Entre comillas Entre comillas Entre comillas Porque tú sabes que cada detalle Por ejemplo, el primer programa Me cortaron la cabeza ¿Tú sabías? ¿Ah? ¿Tú fuiste, José? Sí, yo lo hice de malo Hice una apuesta Y cortarme la cabeza Y cortarme la cabeza a mí cuesta Porque imagínate No, si juega pega Hay una apuesta Así que la gané Pero estar en un canal Estar invitado Fíjate que para mí Yo quiero dar las gracias infinitas A primero que todo A nuestro director Claudio Rojas Que con él coordinamos Y debería ser al revés Pero él fue el gestor De una entrevista De todo esto Salió El ofrecerme En conjunto Con la municipalidad De nuestro querido alcalde Gastón Meya A quien le mandamos un abrazo Espero tenerlos invitados aquí Para conversar de lo humano De lo divino Y de todo Menos de política Porque este programa No queremos abordar ese tema Porque este es un programa Entretención Pero le tenemos que dar las gracias Porque es un canal municipal Subvencionado por la municipalidad Patrocinado por el otro De la municipalidad Y auspiciado por el RCP Que también tengo que decirlo Y fíjate que Yo he estado en muchos canales De televisión importantes Como tú también Esa vez tuviste la oportunidad De estar en el 7 Es distinto Cuando te llevan Y te ponen en un set Pero están entrevistando Hacer esta peguita También Imagínate esto Es sin corte aquí Lo que sale O sea Si los equivocamos Es natural Totalmente natural Y tener un programa Que tenga tu nombre Es como lo que te decía yo Que tú cantas tus canciones originales Y que la gente las cante Así es Entonces De verdad que es un gusto Tenerte acá a Josué Yo sé que la gente Debe estar contenta Entretenida Yo te quiero pedir O sea Quiero abusar De haberte invitado Dígame No pero musicalmente Ah ya No 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 Musicalmente Me refiero a Josué Mira yo quiero que vayas Mostrando los temas originales Pero también nos muestra Esos mix Donde la gente baila Donde la gente se entretiene Porque la gente Hoy día debe estar feliz En su casa Es chuta Que buen invitado Pero No dejando de lado Los programas Hemos tenido de todo Hemos hablado Hemos homenajeado A bomberos Bomberos Una labor importante Que se merece En todo nuestro respeto Nuestra admiración Trajimos a un profesor Cego Que nos habló De educación Hablamos de los abuelitos Hemos tenido Artistas Una chica La Vicky Lagos Que vino a cantar También Tuvimos a A Ginette Carvajal Tú sabes Tremenda artista Regional Nacional Profesora también Así que le mandamos Nuevamente un saludo Y tenerte a ti Josué Aquí ya Esto es para Yo vine sin corbata Yo dije Vengo a bailar Porque eso es Así que Josué Te pido que por favor Vamos a hacer un poquito Dejémoslo por acá Encimita Eso Yo me voy a poner de pie Me voy a acercar un poquito Vamos a ver si nos pueden Enfocar acá los dos Un mix ahí De esos que De esos Diciocheros La gente en sus casas A bailar A bailar A pasarlo bien Eso Junto A Josué La mujer La mujer cuando quiere al marido Busca al medio que no se le vaya La mujer cuando quiere al marido Busca al medio que no se le vaya Le da su toalla Le da su toalla Le pone un retrato debajo de la cama Le da su toalla de reservación Le pone un retrato y le bajo la cama Válgame Dios como son las mujeres Válgame Dios como son las mujeres La mujer que no quiere al marido, busca al medio pa' que se le vaya La mujer que no quiere al marido, busca al medio pa' que se le vaya Se pasa metida donde la vecina, no plancha ni lava tampoco cocina Se pasa metida donde la vecina, no plancha ni lava tampoco cocina Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Válgame Dios como son las mujeres, válgame Dios como son las mujeres Y las palmas arriba, sabor Todos bailando en el estudio, ay, 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 noche de día, miércoles Póngale José, póngale Sigue, sigue, sigue Como dicen los animadores, suéltala, pues suéltala Eso Hicimos una vez, un batón sagrado, que una vez curamos, que una vez curamos Nunca disolverá Que yo era para ti, que tú eras para mí, lo tú para la buena Los dos para las malas y junto hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquí el amor, tan dulce como era, como el agua, el agua de tu manantial Por eso es que me voy, por eso es que me voy Porque me da valor de lo que destruía y que desde al fin Y golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esta es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esta es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y sigue, 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 sigue Vamos a quedarse sentados Oye, bailen, bailen El esbo número de la tele, chiquillo En canal 8 A nuevo pasando con su aso de Ahí teníamos Fernandito El aplauso, por favor, el aplauso aquí, por supuesto que sí Oye, José, qué manera de ponerle ritmo Así es, le hacemos un poco empeño a la música No, 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 muy, muy bien Una pregunta también al hueso Algún cantante, algún artista que tú En el contexto general como cantante, como músico Y también te quiero preguntar acerca de alguna agrupación De lo que tú haces también, del mismo género Algún referente La verdad que soy bien variable en mi gusto Me escucho mucha música Soy muy respetuoso también con los colegas que ya son nombres Pero fíjate que dentro de la música tropical ranchera Si bien es cierto, los charros fundaron este tipo de música y este estilo Los Cuatreros me causan admiración Ahí mi amigo Guillermo Y también había un grupo que antes formaba mi amigo Juan Carlos Carisma Y le mando un saludo grande a mi amigo ahí Que ahora es de los charros Pero se llamaba Los Lobos del Sur Y me gustaba el estilo que tenían Porque eran bien picaditos, súper rápidos Siempre lo admiré mucho a ellos en lo que yo hago Por lo menos la música tropical ranchera Lo admiré bastante Es difícil, como tú dices, puedes criticar a los colegas Pero hay grupos que tienen tanta connotación Tantas visitas Tanto que cobran Tanta pega Y la verdad que en vivo Chuta Hay unos que son del Maule por ahí Oye, yo los vi en vivo Y de verdad, de verdad O sea, no los estoy criticando Ojo Pero escuchar un cassette Perdón, mira el cassette Escuchar un disco Escuchar un audio De estudio La verdad que no tiene nada que ver Con lo que es hacer música en vivo Entonces Yo te he visto en vivo Y ustedes realmente Yo creo que suenan O sea, lejos, lejos Mejor en vivo Tal vez Que en estudio Entonces les pasa algo al revés Que realmente es lo que quiere la gente La gente No quiere desilusionarse De escuchar algo tan bonito Como No sé Es como a veces No sé No quiero ser tan disperso ni variado Pero No sé Es como ver una modelo Es como ver a alguien tan linda Ahí en la televisión en pantalla Y después tú la ves Que hoy no era así En cambio a ustedes les pasa lo contrario Sí Bueno Tenemos Como tú decís La gente en la que elige Su artista Uno se debe a la gente Yo la verdad que admiro mucho A mis colegas A todos los grupos Soy de las personas Que no me da envidia El ver a un grupo Que sea exitoso De hecho Mi respeto siempre son Para los grupos Que ya son connotados Lo admiro Porque el que estén ahí Es porque han pasado Quizá una etapa larga Para poder llegar ahí Entonces por lo mismo Me causan admiración Cuando los grupos Ya son famosos Y les cuesta Entonces siempre los admiro ¿Tú conoces un grupo Que se llama Los Supercharros de Los Ángeles? Sí, sí Tuve la oportunidad De compartir el escenario con ellos Yo estuve en una fiesta Costumbrista La verdad que en vivo Oye, pero Mi respeto también En vivo Los chiquillos O sea No pararon de bailar Ni un rato No, son buenos Realmente en vivo Muy buenos Pero en el contexto Musical general Yo por ejemplo Te he visto en la guitarra Haciendo temas de Soda Estéreo Sí, la verdad que Cuando estaban en mi época De liceano Cuando íbamos a licear Al liceo Tocaba música rock latino Y con un amigo Que ahora está en el norte Un amigo Heriberto Peralta Y hacíamos rock latino Los Prisioneros Soda Estéreo Y todas esas cosas Me gusta bastante Qué bueno José Qué bueno Oye, y en la comunidad Y en la comunidad ¿Cómo te ven a ti? De hecho, mira Primero estar trabajando De las comunicaciones Me imagino Cuántos saludos Para alcalde Te mandarán De la comunidad También Así es Eres como un vocero Porque Lo quieren mucho Al alcalde allá La comunidad Y a uno igual Lo ven como vocero Como decís tú Por el hecho de trabajar En la municipalidad Y con el club deportivo Claro, por el club deportivo Además que enlazamos Ahí hicimos Un trabajo bien bueno Con los colegas De otras comunidades Los juntamos Varias comunidades Y logramos hacer Un club deportivo Así que La gente uno lo ve Aparte como vecino Le tiene cariño A uno que lo conoce En el chiquitito Mis vecinos Así que son Yo siempre Ligado al deporte Porque yo fui O sea, de hecho Me invitaron Cuando hubo La inauguración De los juegos En la bolbuta Fui como Los viejos tercios Que alguna vez Participamos ahí Y por algo Y por algo fui Pues yo Era un tremendo Porterazo Tengo que decirlo Yo por algo Era el loco piña Entonces Y ahora fíjate Que les voy a tener No, no quiero adelantar Nada Pero también Me manifestaron De que Hiciéramos Un nuevo club Así que Ojo Se vienen Los del Rewey Eso Se vienen Los del Rewey Así que Ojo Porque hay Hortos chiquillos Que por ejemplo Llegaron a los Mapuche Cuando los Mapuche No pasaba nada Entonces Como van ganando Los dejaron de lado Eso los quiero Todos para mí Todos para mí Que se ven ganados De todos los clubes Así que Los del Rewey Ojalá que resulte Todo esto Josué Pero no desviando El tema de la música Josué Hablando entre Entre nos Como si estuviéramos En la casa Tú Te imaginas ¿Cuándo irá a pasar esto? Puta La verdad A modo personal Yo creo que Nos queda bastante tiempo Lamento decirlo Pero en mi opinión Yo creo que Nos falta Harto tiempo No nos pasó Lo mismo que en Europa En Europa Los pilló Casi en la mitad De su invierno Y se le hizo Más corto El trecho De nosotros Recién el 21 de junio Comienza el invierno Y yo creo que Se viene lo más fuerte Fernando Es un tema bien sensible Pero en mi opinión Estoy hablando De modo personal Yo creo que Vamos a llegar a diciembre Con esto Acá en el país Y lamentable por nosotros Que nosotros giramos En torno a la música Y vivimos de la música También Yo creo que 18 de septiembre No, ya murió De hecho está confirmado No hay nada de evento Lo bueno Y mágico de esto Que también Por cierto Tenían que hacerlo Porque están entregando Tú sabes Guías Para que desarrollen Los niños En la casa Y las clases Definitivamente No se van a perder No es culpa De los niños Que haya pasado esto Y yo me imagino Que irán a hacer Algunos exámenes No sé De qué manera Para una evaluación A ver cómo están Ha sido terrible 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 esto Pero ese tema Lo hemos dado Muchas veces Yo creo que Que la gente No quiere chacarse Yo creo que la gente Está hasta acá Con la televisión Ver tanta mala noticia Tanta cosa que pasa Accidente Con esto De la pandemia No ocurrió un montón De cosas La gente irresponsable Oye Aquí en los sábados La gente Bueno aquí con pandemia Sin pandemia Aquí anda re poca gente Hay que decirlo Pero en Santiago Por ejemplo Estaba mostrando Imágenes de Valparaíso De Antofagasta Oye la gente Apiñada En los malls Comprando Ni un respeto Ahí los vemos Como sociedad La verdad que ahí Se ve cómo somos De verdad los chilenos En ese aspecto Muy irresponsable Encuentro yo Me gustó Me gustó lo que Hace un señor En el Facebook Muestra todas esas imágenes Y dice Nos fuimos a la B Nos fuimos a la B Ahí quedamos al debe Oye pero Yo no quiero quedar al debe Con mi gente Que está viendo Y a lo mejor Yo estoy seguro Que en este momento Alguien debe estar diciendo ¿Y por qué no cantan algo Los dos? Ya pues Toquemos algo Oye pero no sé Si me podía Ya vamos a ver A ver Pero yo quiero cantar Al estilo tuyo Ranchero Pues yo no es mi estilo Pero una cumbia Que me gusta mucho Un tema de Este tema original De Marco Antero y Solida Y de los Buki Y a ver cómo sale Yo sé que es como solo toca Así que le dije No ensayemos No 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 Déjame Es un desafío para mí Un to mayor maestro Y póngale güey Póngale ritmo Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Un cariño sincero cabal Vete olvidando Esto que hoy tengas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Vamos a ver Es un teclado mágico José! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas chiquillos! ¡Eso! Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda También es perfecto Y tú lo verás Tantes mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy tengas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Uno! 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 Te lo recuerda Y por esta música del mundo Nos separamos solo un instante Nuevamente acá en Canal 8 Y ya volvemos con la Con el bloque final Y con más música Entretención para ustedes Acá En el rincón del Fernando Una pausa y ya volvemos Con más entretención Música y conversación Te necesitamos más que nunca Lávate las manos 30 segundos Cada dos horas Esta pandemia Solo la superamos Entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile En esta cuarentena Seamos solidarios Y cuidemos entre todos Si alguien de tu familia Un conocido Un amigo O tú mismo Tienen problemas Con el consumo Del alcohol Y otras drogas No dudes en llamar Al 1412 Este número telefónico Es gratuito Las 28 horas Y los 7 días de la semana Estamos ahí Para atenderte Y poder guiarte En todas tus consultas Música 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 Ya estamos de vuelta Junto A Fernando Chowman Música 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 Acá estamos en Canal 8 Qué noche Pero Canal 8, perdón Pero qué noche Ha sido maravillosa Llena de ritmo Mira cómo estamos Chiquillo Hace tanto frío afuera Y nosotros aquí Pero estamos inyectados Con ganas de bailar Con ganas de que se abran Luego los locales La fonda Y todo Para seguir compartiendo Con José Ancamilla Muchas gracias Ilustre Municipalidad Los Sauces Muchas gracias Estación de Servicio RCP Y Lubricentro Por mantenerlos al aire Y seguimos acá Yo me voy a poner cómodo Le voy a pedir A mi camarógrafo Número 3 Que se pare Que nos siga Que nos siga Aquí Para que nos mostremos Qué te ha parecido El programa Y esta pequeña entrevista Hablar un poquito De todo De tu vida De la música Para mí Ha sido genial El poder Venir aquí A tu programa Gracias por la invitación Fernando Me parece Que ha sido Un espacio De mucha alegría Para la gente Saucina Que te conoce También Tu trayectoria Que tiene Así que Te conoce A harta gente Y me alegra Mucho el poder Haber estado aquí Se está haciendo Un programa Con mucho cariño Para la gente Me alegro Me alegro por ti De que hayas tenido Esta oportunidad De poder mostrarte A la gente Saucina Como eres Y en cuanto A lo que hacías En música Y como persona Me encanta Y lo que hemos ido Aprendiendo En el camino Eso A tener Este espacio Lo digo Con mucha humildad Cuantos quisieran Tener un lugar Y que me hayan Designado Este espacio Aquí en este Maravilloso estudio Que tenemos Para hacer Y disponer Y traer A quien yo Quiera Y preguntarle Lo que quiera Porque aquí estamos Sin censura A Josué Es un programa Netamente en retención Así que no tendría Por qué haberlo Mi querido Josué Ancamilla Algún saludo Para tus regalones Para tus integrantes Del Grupo Amor Y algunos grupos Donde tocaste Por ejemplo No sé ¿Qué será De los integrantes De los gorriones? Ahí quería Sí, bueno Primero saludar A mis niños Mi hijo A Florencia Mi niña A Matías Mi hijo A mi señora Lisper Que está en la casa Y un cariñoso saludo Para ellos Porque son mi Pilar en esto Y también a mis colegas No me puedo olvidar De Alfonso Partí con él Mi gran paso Con los gorriones Les tengo mucho cariño A los chiquillos Los gorriones Ahí se hicieron Mis armas más fuertes Para esto De la música Así que un saludo Para ellos También a los chiquillos De Angol Y fui muy cercano A la comuna de Angol En mis tiempos Cuando estaba en los gorriones Porque eran de ahí de Angol Entonces también compartimos Harto con los chiquillos Los tucas del sur Con ellos Alguna vez anduve Barshando con ellos También en algún lado Así que Un saludo grande Para los colegas músicos De Angol Los tucas del sur Y algo como No tenemos censura Por favor Mi querido amigo Póngame la cámara por acá Porque no tenemos censura Y tampoco tenemos discriminación Nosotros los músicos Que nos transmite Que nos transmite para todo el mundo Para todas partes Y aquí en la 96.3 Tu música también suena fuerte Así que Saludamos a las tres radioemisoras Importantes que tenemos acá Y saludar a toda la gente De la provincia La gente de Angol De Renayco De Cuyipulli De Cidercilla De Lumaco Oye tu música suena en todas partes Así que gracias a Dios En Traiguén un día Estaba escuchando la radio regional Creo que todavía Esa AM antigua Sí Pero estaba sonando tu tema El que partiste Más, más, más Gracias a Dios Lo está yendo bien La gente ya está conociendo Nuestros temas Y a mí gracias Le digo a la gente Porque sin ello Yo no podría seguir Haciendo música Así que Me siento muy contento Muy reconfortado En ese aspecto Así que Vota genial ¿Y quién podría seguir haciéndolo Si no fuera por nuestro Público? Así es ¿Cómo podríamos seguir Con el programa Si no tuviera tantas Reproducciones como lo ha tenido? Así que nos ha ido increíble Sí, muy bien José, mira Chuta, yo quiero pedirte Nuevamente que te pongas Frente a los teclados Que empecemos a despedir El programa Noche, día, miércoles Lo hemos pasado Extraordinariamente Así es Bien, genial Un saludo para todos Los que están en casa Y nada Agradecer al canal Y agradecerte nuevamente José Así que te invito Que te pares frente No, gracias a ti Fernando Gracias a ti Un saludo para los chiquillos De Grupo Amor Para Michelle Luchito El maestro Lucho Lo está viendo siempre En los programas Así que Para Sandro Y mi hermano también Y todos los que han sido Parte del Grupo Amor Así que Aquí vamos a cerrar Como si estuviéramos En un gran evento En vivo Porque aquí vamos a tener Todas las cámaras Que sigan A Josué Mientras nos canta Este tema original De esta manera Comenzamos ya Casi a despedirnos Pero tranquilos Porque falta todavía El saludo De despedida final Y aquí está Josué Y su ritmo Si no te tengo Muere Mi alma por ti Sin tus abrazos Por ti Podría morir Sin tus caricias No podría vivir Si no me amas Mi alegría Ya morirá Estoy encadenado De este amor Tanto que hasta Pierdo la razón De tu manantial De pasión Que me das Ese fuego Para no Dejar de amar Mi gran amor Estamos con todo el ritmo No hay pandemia Aquí en los 11 Con el sabor Los olvidamos Por un instante De lo que está pasando Porque con esta música Ya chiquillos Muchas gracias Para toda la gente Un saludo Nos estamos viendo Ya con este último Te invito a Fernando Gracias por haberme invitado Y esto sigue Así más o menos Para toda la gente Hoy viajaré el amor Y para quitar Todas tus ganas De querer amar Desnudo tu cuerpo Hasta terminar Eso Y hoy viajaré el amor Y bajo la lluvia No importa el río Si de nada Lleva para quitar el fuego Que hay en nuestro interior Y me acabas Y me acabas No puedes más Con el 10 10 10 10 10 El placer Y suspirando Estas Y ya no puedes más Porque 10 10 10 10 Y ya no puedes más 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 Así es Y de esta manera Con este ritmo Con esta música Comenzamos a despedir Este programa El rincón De Fernando Schauman En su cuarta versión Los quiero mucho Abrazo Fuerza Arriba Chile Arriba Los Sauces Nada Nos vemos el próximo Miércoles Mediante 22 horas Por Canal 8 Los Sauces TV Nos despedimos Con Josué Sigue 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 Gracias por acompañarnos En el programa Del día de hoy Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles A las 22 horas Por todas las plataformas De Canal 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!